Mira, mira, mira conmigo Mira, ponte acá, ponte acá delante Uy, el agua, Prichu No pasó nada, Chiru Mira, viene para acá abajo Bueno, después todos nos van a preguntar ¿Qué pasó con el agua? Ahí está ¿Cómo andan todos por ahí? Hola Vamos a dejar ahí Ahí no se nos moja el trípode, Prichu Bueno, ¿Cómo andan todos por ahí? Hola Estamos acá con Prichu Todos los materiales que vamos a estar usando hoy Porque vamos a aprovechar y agarrar unas cuantas Sí, flores Fíjate cómo vienen las palomas a tomar agua, ¿viste Prichu? Están todas muertas de sed En el estanque toman En el estanque toman, quedate por ahí Déjame parar un segundito Vos estáis hablando con la gente, Prichu Hola Hola a todos ¿Qué pasó? Se nos mojó la mesa Corre La moví Y se cayó el agua Que vamos a usar Bueno, pero no pasó nada Porque Ya solucionamos, era agua El agua se termina evaporando Y vuelve a donde era el agua A las nubes vuelve, Prichu No, el tema es que tenemos el agua esta Porque vamos a enseñarles cómo conservar las flores de los zapallos Sí Y bueno, Prichu, esperamos un ratito más Y vamos a ir a la huerta Vamos a pasar, ¿qué te parece antes por los gladiolos? Sí, van a ver, hay una sorpresa ¿Hay una sorpresa? Están enterados A ver, decime Ah, sí, hay una sorpresa Me dijo Prichu Yo no estaba enterado Ella me va a hacer la sorpresa a mí Así que bueno Te están saludando, mira Prichu Hola Hola Ahí está mamá Por ahí está mamá Hola Hola mamá Hola Flor Bueno, vamos a ir a los gladiolos porque tenemos varias cosas para hacer hoy Principalmente lo que les decía, vamos a aprender a ver bien la diferencia entre flor masculina y femenina de lo que son los zapallos Que eso ya lo estuvieron viendo con ese videito que subimos Pero más que nada para ver, entender bien los tiempos, cuándo juntar una flor para poder polinizar la femenina Porque por lo general a veces tenemos una planta chica y lo que no tenemos es el polen Entonces hoy lo que vamos a ver es cómo conservar esas flores masculinas Para que después cuando la flor femenina se abra, ustedes ya tienen el polen Y se aseguran tener ya sea el zapallo, el pepino, la sandía, la calabaza, cualquier tipo de cucurbitácea Así que, ¿qué les parece si arrancamos? Les mostramos la mesa con Prichu, acá no estamos en un quirófano Estamos en la mesa de miradas biológicas, todo lo que vamos a hacer hoy La parte experimental para que aprendan a guardar esas flores y polinizar todo eso Así que bueno, vamos a ver a los gladiolos y nos vamos directamente Vos llevás el plato Prichu, así juntamos las flores Y después nos venimos para acá, porque armamos todo acá afuera para poder hacer los zoom De las flores sin que se nos termine moviendo todo Así que bueno, arrancamos este tour, vamos a pasar primero por los gladiolos Llevamos la tijera Prichu Y por la sorpresa Sí, agarrate la tijera y nos vamos para allá Esto no más que nada para que vean cómo Anduvieron estos gladiolos que les estuvimos mostrando Ahí viene la sorpresa Uno, dos, tres Acá están Le faltan agua ahora Están todos bastante marchitos Pero miren lo que es la belleza esta Además rosa Rosa, que es justo el color que menos le gusta a Prichu ¿No es cierto? No, el que más me gusta Mira, además me encanta Porque tiene color fuerte y después se hace clarito Viste, se van degradando Ya que estamos con esto de acá, con este gladiolos Les quería mostrar Vieron que les subí hace un ratito el video Ahora dejo la cámara así Después la vamos a tumbar para que se pueda ver mejor Cuando suba el video con más calidad Que les subí el video de esta flor de... Esta era una cebolla de verdeo, gracias Prichu Una cebolla de verdeo y vieron que estaban las dos avispas Y que estaba también la abeja Es raro Es rarísimo Y también está este cascarudo Con respecto a esto, lo que les quería mostrar más que nada Fíjense acá, les voy a mostrar una situación Esta tiene una floración espectacularmente bien Cuando ya las tenemos así en flor Tienen que seguirlas regando Porque si no están regadas les va a terminar pasando esto ¿Ven? ¿Qué pasa? Se terminan cayendo ¿Por qué? Porque al no tener agua Todo lo que es el tallo este Se deshidrata Y se terminan volcando Y no terminan sacando nada ¿Qué les recomiendo con esta? ¿Qué? Pueden comer las flores tal cual como están acá ¿Comerlas? Comerlas en ensaladas Sí, si quieres Probala si quieres también Y si no El que se anima ya No, saca una florcita nomás Así que la estoy enfocando Y si no Lo que pueden hacer a lo que les guste Y más que estamos llegando a esta época del año A esto lo dejan colgado dado vuelta así Y así como lo dejan dado vuelta va a quedar todo seco Esto después lo pintan con algún aerosol Con el dorado Queda genial como les decía Bueno, y quedan espectacular para poner en el arbolito de navidad Las dejan colgadas así dada vuelta las flores de cebolla Y quedan espectaculares Así que bueno, esta queda acá Me encanta ¿Viste que arriba quedan las flores? Sí, claro Las flores las pueden comer, claro, como una cebolla más suave Las pueden comer directamente así en lo que son las ensaladas Así que bueno, vamos a ir a lo que vamos a ver hoy Prichu Ya se nubló con todo Si Pasamos por acá Antes había un sol Mira lo que es la floración esta este año Es impresionante Si No, está lleno Y acá nos vamos con la Prichu a la parte de los zapallos ahora Que es la que nos interesa Vamos a pasar primero por estos espectacularmente bien Acá Prichu ¿Se acuerdan de este? Este fue el primer zapallo que había polinizado Prichu Tenemos cachita la hoja para arriba Agarrala acá arriba porque pinchan estas hojas Fíjense las especies, no son espinas, pero las púas que largan Miren lo que está el zapallo este Este fue el que polinizó Prichu Miren, naranja Naranja medio amarillo fuerte ¿Viste que bueno que está? Sí Ahora después cuando vayamos a la parte de toda la parte de polinización Entonces saco todos los comentarios así se ve bien Pero para que vayamos viendo Acá tenemos y ya vamos a empezar Flor masculina porque no tenemos nada abajo La flor masculina por lo general nos dura un día Entonces es ahí cuando tienen que estar atentos para estar sacándolas Que ahora vamos a ver flores buenas masculinas para que las Les vamos a enseñar como guardarlas y protegerlas en la heladera Para que después las usen como fuente de polen para polinizar Pónganse a pensar en esta planta por ejemplo Y son todos casos, cada planta es un caso aparte Fíjense en esta planta tenemos una que fue una flor femenina La otra que fue otra flor femenina Dos Pero después todo es todo flor masculina En esta mucho más para aprender no hay Porque no tenemos flores que estén al momento Ideal para estar guardándolas Esta otra planta que está acá nos largó mucho más flores femeninas Fíjense la cantidad de polinización que hubo acá Ya tenemos tres zapallos en esta plantita Y si nos acercamos más Fíjense Ya de chiquitita Ya nos detectamos cual es la flor femenina Allá abajo ven el zapallito Verde Lo ven exactamente al principio es verde Y lo que podemos aprender de esta planta Es si se fijan todo lo que viene nuevo ahí atrás Fíjense estas que vienen acá atrás esta otra y esta otra Sabes que me gustaría que me traigas el lápiz Para señalar con el lápiz no con el dedo Está ahí arriba de la mesa Lo que pueden ver acá y esto está muy bueno en una planta Fíjense que todas tienen el mismo tamaño La femenina y las masculinas de abajo tienen el mismo tamaño Cuando ustedes ven esto quiere decir que la planta está sincronizada Y que van a florecer todas al mismo tiempo En este caso fíjense que no fue casualidad que esta planta tenga tanta cantidad de zapallos ahí abajo ¿Y por qué no es casualidad? Porque a medida que se estaban abriendo las flores femeninas También se estuvieron abriendo las flores masculinas ¿Me das pricho? Ah me trajiste la aguja buenísimo El lápiz mejor porque tiene la punta muy finita esta Entonces ahora ya vas a ver bien Gaby Vamos a ver bien las flores Pero mirá fíjate Si vos las ves esta está recontra jovencita la flor Fíjate Tenemos lo que son los pétalos arriba y abajo ya tenemos el zapallo formado Y fíjate acá abajo en esta que son masculinas Espérate que te enfoco mejor Ahí va Y acá las que son masculinas no tienen nada abajo Vamos a cortar unas, vamos a sacrificar algunas para que las podamos identificar bien Vamos a cortar esta femenina que está acá ¿Tenés tu platito Prichu? Ponela ahí en el platito Así después la vemos bien bajo la lupa para que se vea bien todo esto Y vamos a llevarnos una masculina Fíjate ya nomás así viendo acá nomás Esto es todo por el aprendizaje Porque no me gusta cortar y menos la femenina Fíjate Fíjate la diferencia Si hay una diferencia Acá tenemos lo que es ya el zapallito formado y acá no lo tenemos Igual ya lo vamos a ver más para el final Todo esto acá Vamos a seguir recorriendo para cosechar flores masculinas Prichu Bueno Llegate el plato para allá Vamos acá en estas Acá tenemos alguna masculina para cosechar Acá Fíjense acá se nota perfecta la femenina Acá tenemos esta otra planta que está sincronizada Fíjense ¿A qué me refiero con planta sincronizada? ¿A qué? Fíjense a esta hora de la tarde ya a 4 de la tarde Cuando ven este tamaño así de flor ¿Qué quiere decir? Que esto ya abre mañana Cuando ya la ven amarilla en la punta quiere decir que abre mañana Esta que está acá ya abrió Fíjense la diferencia Y esta que está acá abre mañana Fíjense cuando están así bien turgentes y forman bien el copito así para arriba Quiere decir que van a abrir mañana cuando las tienen así Sí Prichu Una pregunta sobre el copito Copito Sí Mira ¿Por qué tienen puntitos? Eso es todo producto de lo que es la flor Muchas veces pueden llegar a ser nectarios Pero eso es toda una estructura que en este caso no nos va a interesar Prichu Por el motivo que Y encima esta planta nos trae un montón de cosas Te vas a volver loca con esto No te decía que eso actúa más que nada para lo que es la defensa contra los bichos Para que no se la coman Viste que si vos la tocas es tócala despacito Tocá y vas a ver como se siente que tiene como unos pelitos Entonces cualquier bicho que quiere venir a comerlo ¿Qué pasa? No le va a gustar eso ¿Entendés? Sí Entonces fíjense acá lo que tenemos en esta y está espectacular Teníamos les decía esta femenina que abre mañana Esta masculina que está acá también abre mañana Y tenemos otra masculina acá abajo que también va a abrir mañana Entonces tenemos todas estas plantas Estas flores que van a estar abriéndonos Mariana Esta de acá ya abrió Esta de acá ya no nos va a servir porque ya está abierta esta flor Pero fíjense lo que tenemos acá abajo Tenemos ahí un... ¡Chocolito! Vení para acá Vení No se nos están los perros con los vecinos se nos están armando acá Fíjense que buena esta planta también que nos ayuda a ver una cosa muy importante Esta flor femenina que está acá Fíjense como se ve toda media caída Esta de acá puede ser que haya llegado a tener una polinización bastante mala Por eso es que se deshidratan Y por eso es que van a estar viendo ustedes casos en donde van a ver que... Fíjense que es urgente Comparen esta que está acá arriba está bien paradito y esta que se viene abajo así ¿Qué significa esto de acá? Hay a veces que la polinización fue tan mala que no va a terminar desarrollándose O el peor de los casos que no vamos a llegar a tener el polen conservado Para todo esto Prichu ya que tenés la tijera ¿Me cortás esta flor de acá? Sí Prichu va a ser la asesora para así la enseñar Bien abajo, lo más abajo posible Ahí, dale cortá Ahí la vamos a... Estas las vamos a aprender a guardar Porque un bicho que no tiene que polinizar esa... Sí Está mal polinizada Está mal polinizada, claro Quiere decir, cuando el polen de la flor masculina no llegó acá a la puntita de la flor femenina Ahí no vamos a tener nada de... Cortame esta otra Así la llevamos, porque esta es de ayer así también la vemos bien Ahí Más arriba, más arriba que vas a cortar la hoja Ahí está, perfecto Ahí nos estamos llevando todo para verlo después bajo la lupa Y nos vamos a ir a ver los otros zapallos Que de paso ya les vamos a mostrar Bueno, estuve armando el riego por goteo para todos Fíjense lo que cambiaron los tomates, ya que pasamos por acá El tamaño que cambiaron Se riega mucho menos... Mucho menos agua gastamos ahora Miren Y mira los tomates como ya vienen Bien espectaculares Crecieron un montón Prichu Florentine El Florentine Vení, vamos acá ya que está Vamos a ir con otra cucurbitácea Vamos a ir con otra Esta de acá lo que tiene de bueno Y la vamos a aprovechar ahora Son los pepinos ¿No? Ah, sí, los pepinos Y fíjense acá Acá tenemos espectacularmente todo bien mostrado Fíjense Flor femenina Y la flor masculina La flor masculina no tenemos nada atrás Estas dos flores las vamos a venir también a cortar Ahora Prichu Después de que veamos lo otro Porque se van a marchitar enseguida Para que las vean Hoy Miradas Biológicas Va a sacrificar algunas flores para aprender Pero siempre y cuando sea todo tema aprendizaje Cualquier sacrificio floral está permitido ¿No es cierto Prichu? Sí No, así de paso aprenden bien a cómo identificar una de otra Y a ver bien lo que es la estructura para saber cómo polinizarla Y cómo guardarla a las flores Así que estas dos las vamos a venir a sacar dentro de un ratito Vamos a ir a ver los zapallos, los espaguetis squash que tenemos allá Que tienen flores bien grandes para cosecharlos Sí ¿Te parece Prichu? Sí Vamos para allá Los tenemos todos allá atrás No saben cómo crecieron Están enormes Y antes de ir también les voy a mostrar porque no puedo no mostrarles ¿Se acuerdan los tomates que estaban acá? Que yo les digo que no los puedo ni nada Bueno ven lo que hago yo Los hago ir todo así Y me va alargando las T para arriba Entonces una misma planta empieza por allá Y termina todo por acá Después este otro brote que tenemos acá El que tenemos acá El chiquitito este acá También va a ir en forma de T Y los voy a hacer subir todos así Fíjense que se me forma lo que es la selva de tomate Y se cargan de tomate No por no haberlos podado no voy a tener tomate Miren lo que es de... Están por todos lados Todo lleno de flores Y después Miren acá abajo Acá los tenemos ya Después les vamos a mostrar cómo hacer también Para lo que es el tema polinización de tomates Pero bueno Hoy vamos a ir a lo que es zapallos Y acá sí que tenemos Acá les comento Como pusimos Tenemos el río Porgoteo acá A la mañana Tenemos un sapo de Priscila acá escondido Que hoy me hizo pegar flor de susto Por no decir otra palabra Estaba revisando los girasoles Y por ahí se me mueve No les miento el zapallo El zapallo, escucha El sapo este debe estar teñendo fácil Unos 20 centímetros Es una mole Te digo que he visto Los he visto grandes a los sapos Pero no tan grandes como este que tenemos acá Y bueno miren la maravilla acá adentro Fíjense lo que son los Los espagueti squash Y este Miren lo que es esto Este es el tamaño de mi mano Ponerte un mano Prichu Para que vean No se te van a caer esas flores Prichu eh Porque no me corta más flores No pasa no Miren la manito de Prichu ahí lo que es al lado de eso Así que después vamos a estar cosechando Y bueno ya que estamos Le vamos a preguntar a Priscila A ver si la Prichu Prichu no Priscila Prichu Vamos a preguntarle a Prichu Esta flor Prichu Que es femenina o masculina A ver Eh Masculina Muy bien Prichu Y por qué Y por qué No veo el El zapallito El squash El zapallito El zapallito No está atrás Así que está la cortamos para enseñarles como guardarla El zapallito Wow y no sabes lo que vamos a mostrar ahora que acabo de ver Dale corta ahí Más abajo Más abajo Ahí Cortala por ahí y la guardas en tu plato Ahí está la guardamos en tu plato Miren lo que acabo de ver acá Que merece Esto es digno de miradas biológicas Esto que ven acá Ven Vieron que en uno de los videos que filmamos en el último Si no lo vieron El de ¿Cuál fue el último que subimos? El de biología floral El de la selga Si hace Que mostramos las larvas de los De las mariquitas Bueno, acá hay una transformándose Ah Está en la etapa de metamorfosis Esta la podés guardar con las otras Prichu Para que después tengan crías ¿Qué te parece? Después la venimos a buscar porque no se mueven Está cumpliendo la metamorfosis esa Y vamos a ver Ya que estamos acá Quiero ver una femenina Porque si van a aprender Lo que es una flor femenina masculina de zapallo Van a hacer con esta Acá Vení Prichu Acá ¿No es corto? Es que el zapallo no va a cortarlo No, no Prichu No me va a cortar el zapallo Acá tienen, miren Acá con esta se ve Por el tamaño que tiene esto Miren lo que es el tamaño de este Enorme No, esta después la vamos a ver allá Esta no la vamos a cortar Esta sí que no están permitidas cortarla Prichu Lo estamos haciendo Esa se me ríe Acá, miren ¿Qué me pasó en esta? En esta que tenemos acá Acá no hubo polinización y fecundación ¿Qué termina pasando? Esto, se terminan cayendo Cuando ustedes vean que los zapallos Están cayendo así de esta forma Y no se les forman Eso es porque falta polinización Con el pincelito O con el hisopo Con el pincelito o con el hisopo O con la misma flor Sí Vamos a juntar unas flores masculinas Más de acá Que tenemos un montón En esta otra punta Se pueden comer perfectamente estas flores Acá ¿Te parece aquella, sacarla? ¿Dónde está? Ahí Sí, más de abajo cortala Sí, agarrala arriba Yo la agarro, dale Acá Otra más Así mostramos cómo guardarlas Y vamos a sacar una de estas Que están viejas ya Para Acá Estas acá ¿Por qué se hacen así? Porque estas están abiertas Cortala acá abajo ¿Esto quiere cortar la mano? Sí, la mano me la va a cortar Chusin Esto es lo que hacemos Cuando filmamos un video de biología floral Pero bueno Hoy dijimos con Prichu Lo vamos a hacer en vivo y en directo Parecen heladitos Parecen heladitos ¿Sabes qué parecen también, Prichu? Los sombreros Peinados me dijeron mucho Está bueno, ¿no? Vean si nos parecen peinados ¿O no? Sí Y acá tenemos otra más Vamos a cortar esta Porque quiero que vean bien la parte ¿Tenemos femeninas? Ah, vamos a cortar la de los melones Allá atrás No, los melones Los... No, los pepinos Vamos a cortar los pepinos de acá Y nos vamos a ver allá abajo de la lupa Acá está Estas son las primeras que vamos a ver Porque se van a terminar marchitando en seguida Fijate dónde tenés que cortar, Prichu Viene de atrás en el tallito Acá El tallito Ahí, corta ahí Perfecto Acá nos vamos con la flor femenina del pepino Y la masculina acá Esta la corto yo Ya está, se la corté Ahí está ¿Nos vamos para allá? ¿A la mesa? Sí Dale A experimentar A experimentar, dice Prichu O a mezclar O a mezclar Bueno, nos vamos para acá Tenemos todos los perros ladrando ahí Porque están Ramsey Sí, sí, ahí está Bueno, y volvemos acá con Prichu Lo pongo acá Ahí está, perfecto Vamos a estabilizar acá el... Y ahora sí Lo que voy a hacer Voy a sacar los comentarios Para que vayamos a esta parte Que es la que vamos a empezar a ver Que es la que me interesa para que aprendan Lo primero que vamos a ver Es la diferencia entre una flor masculina y femenina No, esta está bien Prichu Vamos a correr el... Ahí Así dejamos todo quieto y se ve bien Usted tiene como unas espinitas bárbaras Los grandotes, los espaguetes squash Bueno, acá vamos con los pepinos Que son los primeros que quiero que veamos Para entender bien la diferencia Lo que vamos a tener en común entre las dos flores Vendría a ser esta parte De acá para arriba Y de acá para arriba Vistas, mirándolas desde acá abajo Son exactamente iguales ¿En qué nos va a estar diferenciándose una de la otra? Es en lo que tenemos acá abajo Que este es... Es un pepino Pero esto que tenemos acá es el ovario El ovario, ¿sabes lo que sería? Vendría a ser la panza de mamá Cuando vos estabas adentro de la panza Bueno, la panza de mamá vendría a ser el ovario este Y las semillitas que están formándose adentro Era la famosa prichu ¡Muchas prichus hay acá adentro! ¡Prichus, prichus, prichus! Un montón de prichus hay acá adentro Entonces, ¿qué pasa? Esto que tenemos acá abajo El ovario este Cuando se forman las semillitas Vino la abeja Y se fecundó Y todo eso ¿Qué va a estar pasando acá? Se van a empezar a formar las semillitas Y lo que vamos a estar comiendo nosotros Prichus del melón o del pepino Va a ser todo esto ovario transformado Que va a pasar a ser la fruta Que es lo que nos interesa a nosotros Desde el punto de vista Nosotros como cultivadores Y más cultivadores de plantas comestibles Nos tiene que interesar mucho ver esta diferencia Más que nada identificar estas plantas Estas flores, mejor dicho Y ver si se nos están desarrollando o no los frutos Porque cuando vemos como les mostraba Quedó acá el marchito Acá tenemos, miren Cuando vemos que nos pasa esto Creo que tengo el zoom Ahí está Cuando vemos que nos pasa esto En la planta Que se nos marchita acá arriba Todo lo que son los pétalos Y nos queda amarillo Esta parte de acá atrás Que sería la futura fruta Y se nos cae esto Acá quiere decir que estamos teniendo Problema de falta de polinización ¿Y por qué puede pasar este problema De falta de polinización, Prichu? ¿Por qué? Porque puede ser que tengamos Una planta muy chiquitita De zapallo O que tengamos una planta Una sola planta de zapallo ¿Y qué va a estar pasando? No nos va a estar llegando El polen a la parte femenina ¿Y por qué puede pasar esto? Puede pasar por dos motivos principalmente Primero porque nos florece La flor masculina un día Y al otro día nos florece la femenina Entonces nunca va a estar el polen disponible Para que se produzca la polinización Ese es uno de los motivos principales Y si no también puede ser el otro motivo Que tengamos las dos flores Pero que no haya ningún polinizador Que nos lleve el polen de una flor a la otra Entonces, los dos motivos son ese O que la flor femenina La que va a ser la mamá Esté sola Sin la flor masculina Entonces no se va a poder polinizar O que tengamos las dos abiertas Y que no tengamos los polinizadores Que nos estén llevando el polen De una flor a la otra flor Entonces, punto muy importante De los que vamos a ver hoy Es cómo conservar estas flores En el caso que tengamos pocas plantas O que veamos que las flores femeninas Nos están naciendo Pero no tenemos la flor masculina En el momento justo Cuando abrió la flor femenina Entonces vamos a aprender a conservar Estas flores Las que son las masculinas Bueno Que tenemos acá en este caso Estas Fíjense en los zapallos Cuando ya estamos hablando De algo mucho más grande Miren los tamaños La diferencia Fíjense que acá abajo No encontramos el zapallito Acá abajo Esperen Vamos a sacrificar uno Vos Prichu entretenelos Con la floresta Yo voy a sacrificar uno Y vengo para acá Bueno Dale, vos hablale Prichu Este es el Spaghetti Squash ¡Ay! ¡Ay! ¡Me repichó! Me pinché Si, no, hasta aquí es mucho porque pincha ¿No? Dale, vos entretení Lo que yo voy a hacer No lo estás haciendo mal Este es Spaghetti Squash Y como podemos ver Este no No tiene la fruta abajo No Entonces es femenino ¡Masculino! 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 Bueno, vieron Yo ya en cualquier momento Ya a Prichu la termino de entrenar Y yo me quedo mirándola en vivo Como están haciendo todos ustedes Me está dando menos mate Y mirándola a Prichu Mirá lo que hizo papá Viste Esto por miradas biológicas Prichu Vamos a sacrificar un Spaghetti Squash ¿Qué te parece? Ahí está Bueno, fíjense Y corté ¿Por qué corté esta? Acá no corté una más grande ¿Corte? Porque me da menos lástima Más chiquita No, mentira No Corté esta chiquita Porque de paso vamos a mostrarles Fíjense lo que les decía Acá tenemos lo que va a ser La parte de los pétalos hacia arriba Y la parte de los pétalos hacia arriba Está acá Entonces fíjense La estructura inferior Todo lo que es el ovario acá abajo En esta no lo tenemos ¿Pero por qué corté esta a su vez? ¿Qué vi para poder enseñarles? A mostrarles a ustedes Fíjense La flor cuando ustedes la ven así De este tamaño Y que ya les digo Se pone muy amarillo arriba Quiere decir que esta va a abrir Al día siguiente O sea, esta me está abriendo mañana Esta flor Esta flor ¿Ven que está toda verde? Esta le va a faltar por lo menos 3 o 4 días para abrir Entonces Cuando vemos O sea, si vemos por ejemplo Como les mostramos al principio Dos flores Tanto la femenina Como la masculina Que están en este estadio Así amarillo Lo único que tienen que preocupar ustedes El día Mañana sería Es por ver que las dos estén abiertas Y que vayan polinizadores De una a la otra Si no Lo van a estar polinizando ustedes Ahora me dicen Martín yo veo esta flor Que está así Este es el otro caso También de flor masculina Que tenemos Esta flor quiere decir que ya abrió ¿No? Entonces Esta flor Si bien va a tener polen activo Si justamente Se les abrió una femenina Y tienen esta flor Pueden abrirla Para usar polen Lo principal Lo mejor Es poder guardar estas otras Y ya que estamos Vamos a ver la estructura masculina Y femenina Vamos a aprovechar Estas las grandes Las vamos a dejar Para guardarlas Prichu Bueno Acá hay una chiquita Perfecto No, pero creo que vamos Esto de cerca Porque sin efecto lupa Y sin todo esto No es miradas biológicas Así que tenemos que ir A verlo bien de cerca Quiero que veamos Es más Podemos ver la estructura Vamos a alejarlo ahí Pues acá no lo veo muy bien Por los reflejos que tenemos Pero fíjense Ustedes lo que van a estar viendo En lo que es la La flor masculina Acá abajo Si ven Todo lo que vendían A ser las anteras Se fusionaron Y tenemos toda esta estructura Acá arriba Que me gustaría ver Una femenina acá 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 vamos a abrir La femenina La del zapa La del melón No, acá tenemos la del melón Prichu Le vamos a cortar todo esto Y fíjense Le vamos a sacar la parte de arriba Ya que estamos Ups, ahí está Ahí va La femenina Lo que tenemos No tenemos esta estructura Tan amarilla Como está acá Lo que pasa es que tendrá que haber traído Dos flores femeninas Y masculinas De la misma planta ¿Busco? Espérate No, dejame ir a buscar Los entretiene de nuevo Priscila Un segundito Porque les quiero mostrar Les quiero mostrar bien esa parte Porque si no no van a entenderla Voy a cortar No, mostrame la flor acá ¿Con la lupa? No, ahí lo mamá Habla Ah bueno Ahí va corriendo Bueno, la biología floral se hace difícil Se hace difícil en vivo y en directo Acá va otro sacrificio más Vamos a ponerlo más arriba Así ven bien La masculina, como les decía Lo que van a estar viendo ustedes Va a ser un dedo Esto es lo que van a estar guardando Lo que van a estar sacando de la flor ¿Vieron cuando la guardan en la heladera? Ustedes cuando lo abren a esto Se van a encontrar con este dedo Que tienen acá Un dedito Para que ya lo vean ahí Ahí se ve perfecto el dedo ese ¿Pero qué pasa cuando uno abre la femenina? La femenina no tiene ese dedo Ah, mirá si no valió la pena Priscila Haber ido a buscar esto Para mostrar Lo voy a recortar bien Para que lo vean bien Porque esto la verdad Que se van a quedar Un cerebro Viste, parece un cerebro Me dice Prichu Tal cual Y ahora les voy a presentar Y redoble de tambores Lo que va a ser la flor femenina Miren la diferencia Para que la aprendan a ver Parece un cerebro Miren lo que es Ahí tienen la diferencia de las dos flores En todo su esplendor Las dos partes Tenemos Todo lo que va a ser La producción de polen Y miren lo que es la parte El estigma sería A donde tiene que llegar el polen De acá tiene que llegar el polen Hasta esta otra estructura Ustedes van a ver Ahí tenemos también Buena diferencia De lo que es Una flor de la otra Entonces ¿Qué van a estar haciendo ustedes Mis polinizadores De miradas biológicas? Así, así Porque acá Seguimos polinizando con Prichu Un montón Y Ahora les va a tocar a ustedes Tenemos dos Dos posibilidades acá Tenemos La posibilidad La que le gusta a Prichu Que es la del pincel Sí Que qué vamos a estar haciendo nosotros acá Se pasa directamente Por esta estructura La masculina Y tocamos lo que es la femenina Directamente Sí Prichu Y si vos cortas Habla más acá cerquita Bueno Si vos cortas la femenina y la masculina No, la femenina no la cortas nunca Porque si no No vas a tener fruta Ah Si estamos cortando esta que está acá Después cómo crece el bebé No, la que podés cortar es la masculina Esta sí la podés cortar Sí Prichu dale, vení con la pregunta Acá Acá Prichu Pensaba que podías cortar las dos Y después Vos sacas el polen de acá La pones acá Sí Y se hace acá la llenar No, pero vos ponete a pensar Si nosotros sacamos Si cortamos esta, ¿no? Esto tiene que quedar siempre en la planta La femenina queda siempre en la planta Sí Y la masculina es la que vamos a cortar y guardar Ah Entonces le decíamos recién El pincel se toca Y esa es una de las posibilidades Pero otra de las posibilidades ¿Cuál es? Es directamente la flor masculina La cortan Vamos a alejar un poquito más acá Y la flor masculina es la que van a estar usando ustedes como pincel Sacan los pétalos ¿Qué van a hacer? Sacamos los pétalos Y la tocan así a la femenina Ahí Ya con esto que estamos haciendo acá Así Bien por todos lados Ya con esto estamos polinizando Entonces Ustedes a esta estructura la van a tener en la planta ¿No? Que es la que no se va a tocar La flor femenina es sagrada Y van a ir con la masculina a tocar todo alrededor Y de esta forma están polinizando Esta es una polinización buena Porque por lo general Lo que les digo Si no están teniendo las flores Que la van a tener que estar guardando Usan la flor masculina La recortan así Y la están usando directamente de pincel Para lo que es la fecundación Entonces Vimos bien la diferencia de las dos Lo que es las femeninas Miren acá tenemos un montón De distintas flores femeninas Distintos estadios Vimos lo que es la parte de la estructura Ahora vamos a ver ¿Dónde está la lupa acá? Vamos a ver bien la parte femenina Porque me da la impresión Que esto debe tener una estructura impresionante Miren lo que es esto Miren lo que es el estigma Acá es donde tiene que llegar el polen Fíjense todos esos pelitos Están todos para atrapar los granos de polen Cuando pasa la abeja Miren que maravilla que es esto Pero no se crean que la femenina no más linda Miren lo que es la parte masculina Fíjense lo que es Eso que ven todas esas rayitas ahí Es donde se genera todo el polen Que después es lo que ustedes van a estar usando como pincel directamente Porque la flor masculina es no más un día Así que no se sientan culpables Si la están cortando para polinizar Pero también es una maravilla Así que Acá ya vemos las dos estructuras Las vamos a poner bien cerquita Y lo que estaríamos nosotros haciendo Es este movimiento Ahí tenemos las dos estructuras Y con esto nos estamos asegurando la polinización Para que tengamos la fruta Porque si no está la polinización Y la posterior fecundación Termina pasando esto Ahora Otro consejo también muy importante Durante este proceso de polinización Que por lo general Se ocurre al mediodía Una vez que ustedes ven que la flor femenina Supongamos que es esta que está acá Quedó fecundada Esto quedó prendido a la planta Se le va a caer todo lo que es la parte de los pétalos Y van a empezar a tener zapallitos A partir de ese momento Agua Riego, agua y riego Y agua y riego Y mucho riego ¿Por qué? Porque de eso va a depender Que tengamos una buena fecundación interna O sea después Cuando ustedes ven la flor femenina Que se abrió A eso En la hora de más calor Necesita agua Para asegurarse una buena germinación Del tubo polínico Que ahora se los voy a explicar así rapidito Porque No solamente en la huerta Germinan semillas También en la huerta Nos germinan los granos de polen Si Prichu Acá está ¿Qué vas a mostrar ahí Prichu? Es una masculina Primera parte Segunda parte Y tercera Ahí puedes poner acá No, tercera parte no Porque esto es masculino Prichu Ahí Ahí tenés Prichu siempre con sus estadios Primera Segunda Y tercera Ahí Ahí se ve perfecto Y después El frutito Después venimos con el zapallo Y después la olla Sí Y después esto También que les voy a mostrar Les voy a enseñar una cosita más Y vamos a ir a la parte práctica De cómo guardar De cómo guardar las flores de zapallo No lo ponemos acá arriba Por eso esto tiene que ver con el hecho Que rieguen Esto se va a ver anulado Y no se va a producir la fecundación ¿Y qué es la fecundación? El grano de polen Cuando llega en contacto con el óvulo Se forma la semilla Y ahí empieza el desarrollo de lo que va a ser la fruta Si no tenemos este proceso Que llega hasta acá al fondo Y se fecunde No vamos a tener fruta Entonces por eso Agarren y rieguen Sí Prichu Acá Hablé acá para que se escuchen ¿Qué es óvulo? El óvulo El óvulo vendría a ser una célula Que se va a juntar con una célula del papá Y cuando se juntan las dos células esas Sale la semillita Que después va a formar Es una célula muy chiquitita que tenemos adentro A 8 años tengo que explicarle que es un óvulo Bueno Entonces ¿Qué te parece si pasamos a la parte práctica Prichu? Sí Y vamos a guardar las flores Porque acá todo muy lindo Ya vimos lo que es la diferencia Espero que haya quedado claro bien la diferencia Entre una flor femenina y una flor masculina Esto ya no nos sirve más Esto va a parar todo a hacerse compost Acá tenemos la herramienta de Ya que estamos La herramienta de ¿Cómo es? ¿Qué hacemos con esto Prichu? De los tomates Polinizamos los tomates ¿Cuándo? Bueno después esto lo vamos a ver en otra clase Darno ¿No? Lo dejamos guardado ahí Lo dejamos guardado ahí ¿Qué te parece Prichu? Sí Entonces lo que vamos a hacer nosotros Vamos a estar juntando Lo que son las flores masculinas En este caso supongamos que tenemos esta chiquitita ¿No? Las distintas flores masculinas Acá tenemos otra flor más masculina Nosotros acá las cortamos muy rápido Fíjense que lo que en todas hicimos Es guardar la parte que quede bien amarilla Porque sabemos que estas se nos van a abrir mañana Y ya que estamos en todo esto de acá Voy a volver de nuevo a la pizarra A la tableta mía Porque les voy a mostrar un Les voy a decir un detalle Que esto de acá Que vamos a hacer acá Les va a servir para todos los que les gusta tener flores En los floreros O los que compran flores Es un detalle para que las flores no se le marchiten Que van a tener que tener en cuenta Y nos va a servir para lo que vamos a ver acá Dejamos esto acá un ratito Prichu Porque esto se lo tengo que explicar Para que entiendan una cosa ¿Vieron ustedes cuando van a comprar El que alguna vez va a comprar flores O el que tiene flores y las quiere tener en jarras Con agua dentro O en los floreros mejor dicho En jarra En floreros Los que tiene dentro con agua ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Ustedes pónganse a pensar Acá nos vamos a mirar bien Lo que es un tallo floral Supongamos que tenemos acá Y acá tenemos una hermosa rosa ¿No? Una hermosa rosa Acá suponemos que es una hermosa rosa esto ¿Qué es lo que les voy a decir? Y acá la tenemos Bueno que nos floreció No importa Tenemos el tallo Fíjense que cuando van a ver En los puestos de flores El verdadero vendedor de flores Y que sabe Y que no quiere embromar Al comprador de flores O sea a nosotros ¿Qué tienen que hacer ustedes? ¿Qué tienen que tener en cuenta? ¿Qué? El que sabe vender flores Y les interesa que su cliente vuelva Tiene que vender flores con tallos muy largos Ustedes cuando vean flores Que tienen tallos muy cortitos Les recomiendo No las compren Tienen que comprar flores con tallos muy largos Fíjense y presten atención En las yerberas Que las venden en esas cajas A las yerberas Que te vienen las 6 La media docena de yerberas Pero van a ver que los tallos Upa Acá Van a ver que los tallos son bien largos Y tienen los 6 tallos así Porque vienen de estas otras Así acá arriba Así Y son tallos muy largos ¿Por qué es importante tener los tallos largos Para mantener las flores en buen estado? ¿Por qué? Y por qué Ahí va Prichu Acá adentro Lo que es todo este sistema interior del tallo Tenemos lo que es el silema Que es un tubo nomás Para que lo entiendan así nomás Es un tubo Es una manguera que va por adentro Que tiene que estar siempre con agua Siempre con agua ¿Qué pasa? Nosotros al momento que vamos a comprar una flor Cuando la cortan a la flor Desde el productor que la compró Y después va al puesto de flores Para que se las vendan Se los venden con este tallo largo ¿Por qué? Porque a medida que se realizó el corte La planta va a empezar a perder agua acá Entonces esto que va a ser todo el agua que tenía Va a empezar a haber cada vez menos Porque se evapora por el corte Después Fue de viaje Y se perdió otro poco más de agua acá Ustedes van a estar comprando la planta con este tallo Y lo que yo les recomiendo Cuando ustedes llegan a su casa Este tallo tan largo Que puede ser 30 o 40 centímetros Lo cortan por acá arriba más o menos Con eso que se están asegurando ustedes Que acá tengamos toda la columna de agua constante siempre Siempre tenemos que tener agua Porque ¿Qué pasa? Si nosotros compramos una flor Que sea muy cortito el tallo Le va a estar entrando aire Y una vez que le entró aire al tallo No hay forma de sacarle ese aire Y entonces no le va a estar Van a romper toda esta manguera de agua Que teníamos adentro Y no le va a estar llegando agua a la planta Entonces Cada vez que ustedes estén comprando flores Compren con el tallo bien largo Y le cortan unos 15 centímetros de tallo O cuando están cortando ustedes en su casa Se van con un vaso de agua Cortan y enseguida la ponen en agua Entonces ahí se van a estar asegurando Que no perdieron esta columna de agua interior que tenemos Y va a estar siempre suministrándole agua Hasta lo que es la flor El problema de lo que es la flor Que se termina muriendo en agua Es cuando le dejan mucho tiempo Le entraron burbujas de aire adentro Y ahí directamente ya la flor se te muere Entonces Compren flores con tallos largos Y se los cortan más o menos a la mitad Y lo ponen enseguida en agua O desde el jardín nuestro Cuando ni bien la cortan Van directamente a agua Y por qué vino este comentario Que les hice Porque justamente Yo lo que hice acá Las corté así nomás Y no las puse en agua Y entonces ahí me vino Y de paso Bueno, para que aprendan En el momento ese De por qué una flor cortada Se les muere más que nada Las rosas, las yerberas Que son de los claveles También, crisantemos Fíjense que siempre Comprarlas con tallos muy largos Si Prichu Y si Vamos a A comprar Una flor con tallo largo Si La podemos poner en agua Esperar que enraice Y la ponemos en la tierra Para tener Mira, eso nomás Lo podemos hacer con plantas especiales Porque por ejemplo Las yerberas Viste las que te gustan a vos Esas margaritas amarillas Si Esas no te van a alargar nada Si las ponemos en agua así nomás No pasa nada Así que tiene que ser Algún tipo de rosas Podemos llegar a enraizar Pero tiene que ser algo Con un tallo más Más duro Y que nos aseguremos Que nos pueda llegar a enraizar Pero Estas serán como este caso Esto no nos van a enraizar nunca ¿Entendés Prichu? Si Bueno, y en este caso Yo las corté acá Y no las puse en agua ¿Por qué no las puse en agua? Porque esto de acá Lo vamos a tener Uno o dos días nomás Hubiera sido conveniente Hacer uno de los métodos Que vamos a estar haciendo ahora Esto lo podríamos haber metido En un vaso directamente Cuando lo vamos a buscar Le ponemos un poquito de agua ahí Y lo llenamos con agua Haber hecho esto así Las podríamos haber cosechado Y de esta forma ¿No? Pero bueno Vamos a ver ahora Cómo conservar estas flores ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando tenemos mucho exceso de agua No es conveniente Conservarlas con mucho exceso de agua En lo que va a ser la heladera Porque las vamos a dejar en la heladera ¿Por qué? Porque esto desarrolla Una cámara húmeda muy grande Y se nos va a estar pudriendo todo enseguida Porque pónganse a pensar Que estas flores que vemos acá Las vemos espectacularmente bien Intactas Porque la planta las está defendiendo De todo lo que son los patógenos O que podamos tener en el ambiente Hongos y bacterias Estas plantas Estas flores una vez que las cortamos Ya se empiezan a debilitar Y enseguida se pueden llenar de hongos Si Prichu ¿Puedo decir los ingredientes? Dale Porque vamos a usar varios ingredientes Mira vamos a usar esto Vamos a usar esto Porque vamos a hacer un poco de experimento con todo Dale Prichu Algodón Algodón Y ya que estas con algodón Vamos a empezar a hacerla Vamos a empezar a hacer por parte Que vos vayas hablando ¿Qué te parece? Vamos a empezar con el algodón El algodón saben para que esta bueno Para cuando ustedes agarran la flor así Que la cosecharon La enroscan toda así Y esto lo mojan Lo mojan en algodón Esa va a usar otro método vos Te va a dejar el método más interesante a vos Si Tenemos esta flor así Y esta flor ¿Qué podemos hacer con esta flor? ¿Cómo la vamos a conservar en heladera? Agarramos un frasco La dejamos adentro así A ver acá está el frasco El base en realidad Y la podemos tapar acá arriba Con papel El papel film ¿No? La dejamos tapada Perforada Le vamos a sumar algunas perforaciones Y ya eso va a estar aguantando Dos o tres días perfectamente Siempre hago un par de perforaciones Para que evapore un poco el agua No sea una cámara De 100% de humedad Bueno Esta flor que vemos acá Que yo la guardé acá Ya para mañana Ya voy a tenerla casi abierta Ustedes van a poder llegar a ver que Por ejemplo Se atrasó la flor femenina La dejan otro día más en la heladera Esto Y fíjense que acá abajo No tenemos exceso de agua El agua no más quedó en ese algodón Así que este es uno de los métodos Tapándolo y dejándolo así en heladera Va a andar espectacularmente bien Para que la conservemos Entonces En el momento de polinizar Lo que hacemos es Abrimos la flor Sacamos el pincelito mágico Este que tenemos acá Y con esto después vamos Y polinizamos Lo que es la flor femenina Este es un método muy fácil Porque ustedes pueden meter Varias flores acá Pónganse a pensar No se pongan mal Porque la flor masculina Te va a durar un día O sea no queda Y no nos va a servir más Que para lo que va a ser el polen Vamos a pasar esta de acá Vamos a hacer otro método No tenemos algodón Agarramos el papel Que así es como Conservamos nosotros Muchas flores Cuando hacíamos La parte de biología floral En la facultad Es un frasco También Lo ponjamos apenas en agua La servilleta Ahí está La dejamos acá Y la flor directamente La pones ahí arriba Este es un método muy fácil También para Dejala directamente Ah, ¿te pincha eso? Agarra lo de los pétalos Si no, de acá arriba De acá, no pincen Las dos Tienen unas espinitas bárbaras Y lo que hacemos Es las guardamos ahí adentro Esto es lo que tiene de bueno También Esto lo tapamos Lo que tiene de bueno Esto de acá también Que nos genera Una cámara húmeda Muy buena Consejos para esto Si va a estar más de un día Lo que hacen Lo abren al frasco Lo destapan un ratito Y lo vuelven a tapar Ajá Son todos métodos estos Que el objetivo principal De todos estos métodos Es que nosotros Podamos estar conservando Estas flores Acá adentro Y más que nada Manteniendo la humedad ¿Por qué? Porque el grano de polen También se deshidrata Y lo que necesitamos Es que estén todos Los granos de polen Totalmente activos Para el momento De lo que va a ser La polinización Bueno ¿Qué te parece Prichu? Sí ¿Y acá qué nos quedó? Una flor masculina Esta flor Sí Está espectacular Sí, la vamos a poner con la lua Porque es espectacular esta flor Esta flor Fíjense Ahí nos da el sol y todo Miren que parece un cerebro esto Sí ¿No? ¿Viste las ondas? Claro Esas ondas que tiene ahí Las tiene ¿Sabes por qué? Las tiene tan lindas así Porque esta flor Todavía está inmadura No sacó los granos de polen A ver ¿Dónde están las que están maduras? Estas que están acá Fíjense Acá tiene la diferencia Entre una flor madura Y una flor inmadura De... De... Fíjense La que tengo a la izquierda Se ven perfectas todas las líneas ¿Por qué? Porque ahí tenemos Esta que está acá Porque todas las anteras Ahí están todas cerradas No se abrieron todavía Y la que tenemos a la derecha Fíjense Que casi que ni se ven esas... Esas líneas Y esta quiere decir Que ya abrió Y ya liberó un montón de polen Ya estuvo polinizando Acá lo que estamos teniendo Son muchas abejas Y la verdad que estamos teniendo Una polinización espectacular De lo que son todos los zapallos Esto que estamos viendo acá Nos va a servir tanto para Todo lo que son cucurbitáceas Miren lo que chiquitita Esta es la del... Miren lo que es la del melón ¡Ay, qué chiquitita! Vamos a ponerlo así en contraste Esto se necesita una luga Porque no se ve Nunca había visto tan chiquitito esto ¿Es de melón o pepino? Hay pepino Ah Ahí está Muy parecido Muy bien Perichu Miren lo que es la del pepino Casi que ni tenemos Sí, pero es chiquitito Súper chiquitito ¿Raro? No, no es raro Por eso es que En esta de acá Sí necesitamos... Acá tienen que venir sí o sí Los polinizadores Porque estar polinizando con esto ¿Dónde está la femenina? ¿Estuvo por ahí? No... No, la cortamos hoy Acá quedó Acá Hay que estar haciendo ya mucha magia para esto Pero se pueden polinizar, ¿eh? No hay ningún problema ahí Quedamos todo perfectamente polinizado Entonces, bueno Todo lo que es esto Es más que nada para que Aquellos que me estuvieron escribiendo Qué es lo que estoy tratando de hacer Cuando leo así varias consultas Y ver de... Tratar de... De solucionarlas a todas con un video Esto la verdad que les hace la diferencia Para los que tenemos poco... Los que tienen poco zapallos Yo dije por los que tenemos ¿Por qué? Me ha pasado casos Ahora el espagueti squash Que le mostramos que son estas que están acá Me ha pasado años Que me ha germinado solamente una sola semilla En donde he tenido que ponerme a polinizar Para recuperar ¿Por qué? Por descuido Porque un día no pude por el trabajo Entonces, no sé Se la comió algún caracol Y me quedé sin plantas O porque no germinar Me acuerdo que hubo un año Que no tuvimos buena germinación Entonces tuve que andar polinizando Y guardando semillas Para asegurarme Bueno, lo que tenemos hoy Fue gracias a eso Porque una vez que tenemos uno Ya está Y aparte Qué mejor satisfacción Que poder estar polinizando nuestras plantas Y viendo que después Lo que logramos nosotros Lo vamos a estar consumiendo nosotros mismos Así que... Ya hice una ¿Ya hiciste una, Prichu? Sí Genial Y bueno, yo no sé Ahí vamos a poner los comentarios de nuevo Bueno Y voy a poner los comentarios de vuelta Bien está Bueno, espero que les haya gustado Esto de... Sí Uy, no saben la humedad que se generó acá adentro Claro, porque hace un calor bárbaro acá Hoy zafamos porque se estaba... ¿Cómo se llama? Se estaba generando un calor acá Impresionante que nos tuvimos Sí ¿Cómo? Ah Se estaba generando un calor bárbaro que le dio a Prichu Vamos a ver si nos podemos ubicar en algún lugar Para poder filmar bien de cerca Todo esto Porque andar con el celular moviéndolo De un lado para el otro No iba a quedar bien Y más que nada Lo que más me interesaba Era que vean bien la diferencia Para que sepan polinizar Y a su vez para que sepan guardarlas a las semillas A las semillas A las flores más que nada Porque es algo que puede hacerte la diferencia Entre tener y no tener el zapallito Y es algo tan fácil como guardarlo Uno o dos días adentro de un vaso Lo tapan y... ¿Cómo se llama? Si no te preocupes que este video ya lo subo a YouTube ahora Venga Así, bueno, eso es lo que les decía Eso hace la diferencia En el caso mío me salvó el espagueti squash este La polinización de haber guardado las flores Así que... Espero que les haya gustado ¿No Prichu? Sí Porque tenemos una tarde impresionante Tengo que seguir Yo la verdad que es impresionante Fíjense cuando yo les digo A veces me van a tener que aguantar A veces lo loco que parezco Pero miren lo que es esta estructura de acá Parece como un labio Pero fíjate vos lo que es esto Esto parece sacado de otro planeta Ahora, díganme si no están viendo la huerta ahora con otros ojos Sí No, ahí me están consultando Si pepino con zapallo No, es... Ya tanta... Puede llegar en el caso que haya compatibilidad Ya hay que entrar más a lo que es la parte genética Hay que ver la parte cromosómica y todo eso Pero... ¿Cómo es? Hay que estar viendo compatibilidades genéticas para hacer las cruzas Pero bueno, si querés intentar, intenta Y por ahí ves y te fijás Sí, es normal Una de las cosas que les iba a decir Tengan paciencia Tengan paciencia con lo que son las cucurbitaceas O sea, todas estas plantas Zapallos, sandías, melones y todo eso Porque durante todo el primer estadio de floración Son todas flores masculinas Las flores femeninas las van a empezar a ver Pero casi a los 15 o 20 días después de que hayan empezado a sacar las masculinas Tardan un montón Para eso, lo que yo les digo es Agarren y rieguen Rieguen al mediodía la base de las cucurbitaceas Rieguenla porque es el momento que más sufren estas plantas Si estas plantas están sufriendo No van a tener buena producción de flores Y si no, fíjense Bueno, para los que recién nos están conociendo Primero les digo bienvenidos Bienvenidos Ahí Prichu también los está saludando Pásense por Youtube A ver el video ese cuando regamos con esos 45 grados con Prichu Terrible No es broma el tema del riego al mediodía cuando hace mucho calor Si no, fíjense Todos los que tienen cucurbitaceas Fíjense al mediodía Y después les mandan fotos de como tienen todas las hojas caídas Eso es porque está sufriendo un proceso de deshidratación impresionante Las plantas necesitan agua al mediodía Y más que nada estas plantas Que si no tenemos agua en el momento de la polinización y de la fecundación No van a estar teniendo las frutas por más que hayan sido polinizadas Porque necesitan que ese grano de polen llegue a fecundar esos óvulos Así que vayan y rieguen al mediodía la base de los zapallos Van y riegan bien que les quede bien con agua Y van a ver como las plantas Primero que van a ver el desarrollo Lo mismo para los tomates Fíjense lo que crecieron estas plantas que les mostramos hoy Estas las estamos regando a partir de las 12 hasta la 1 de la tarde Porque le cae una gotita muy chiquitita Y las plantas duplicaron el tamaño Entonces es el momento justo en donde la planta se está deshidratando Es donde ustedes tienen que estar regando Así que bueno, esperemos que les haya gustado Prichu Sí, acá Prichu me está diciendo la última parte Porque la estuvimos practicando Entonces los vamos a saludar hasta el sábado que viene Con la frase de Miradas Biológicas que es Siembren Rieguen Cultiven Y si no Toquen la tierra Así que bueno En la semana vamos a estar mostrándoles Como polinizar los tomates En este caso, bueno, este es el diapasón que yo tuve que usar en Biología Floral Allá en la Uva Pero no va a ser necesario esto Vamos a estar polinizando los tomates Para asegurarse más que nada, ¿saben qué? ¿Vieron que a veces los tomates salen todos deformes? Que nos salen más gordos de un lado que del otro lado Bueno, ¿sabes por qué es eso Priscila? ¿Por qué? Porque hubo una mala polinización Pero lo dejamos para la semana Así terminamos el video que estamos haciendo con Prichu Para enseñarles cómo sacar ese tomate redondo perfecto Ese tomate cherry redondo perfecto Así que bueno Otra cosita más que les iba a decir Antes de la frase que dijimos que iba a ser la final Pero no, fue la final Seguimos con Prichu Pasen por Youtube y suscríbanse Suscríbanse por favor Les mandamos un saludo grande Y nos vemos el sábado que viene ¡Chau! ¡Chau chau!